Es importante mencionar que bajaron los precios. Bajamos los precios. Órale, bien, todos vean para que ya se... La pluma fuente, esta la tenemos con sus repuestos, la tenemos en 8 pesos, igual nos ha bajado de precio. Las bolsitas con 25 sacapuntas, tan solo... Esta en 17 pesos. El borrable tenemos en tono pastel de 12 piezas, ese lo tenemos en 28 pesos, que igual bajó muchísimo. Y ya, amiguitos, papelería YAN se ubica en esta que es Plaza y Sazaga 151, local del 342 al 345. ¿Qué tal, amiguitos? Sean bienvenidos a un nuevo videito. El día de hoy vamos a realizarles actualización de esto que es, pues, papelería YAN. El día de hoy, pues, nos acompaña Gloria. Gloria, ¿qué onda? Cuéntanos, pues, hay muchas nuevas cosas para toda la bandita aquí de YouTube, ¿no? Sí, bueno, lo que traemos ahorita, lo más actualizado, es de que nos fusionamos con Novedades Nura. Ya estamos, este, papelería YAN y Novedades Nura todos juntos. Ya pueden generar una sola compra, tanto como de comi, papelería, plomas, ya todo en uno. Claro, aplican aquí como la frase de... ¿Tú y yo somos uno mismo? Sí, somos uno mismo. ¿Cierto? Ah, ok, bueno, sí, pero, en serio, va a haber muchas novedades, banda, sí, desde Papel Coreano, que lo ando buscando muchísimo, sí, en serio, no sé cuánto tiempo nos hagamos esta vez grabando, pero, bueno, si no, o sea, hay más partes, por aquí te voy a dejar el link en la parte de los comentarios. ¿Hay envíos a toda la república? Envíos a toda la república, este, no tenemos mínimo de compra. Excelente. Es solamente el mínimo de gastos de envío es de 350, que vale aproximadamente 10 kilos. Ok. En lo que es el gasto de envío es muy variable. Puede ser que lleve for me y pese muy poquito o lleve plastilina y pese mucho. Entonces, ese se le cotiza ya cuando saque lo que es su... ¿Su guía? Su... no, ajá. Sí, ya cuando se manda a paquetería es cuando cotizan lo que es el envío y ya se le manda al cliente. Claro que sí, amiguitos. De verdad, la variedad de productos que van a encontrar aquí, pues, es muchísima. Sí, si tú tienes papelería, ya se acerca toda esta parte del regreso a clases, toda esta cuestión. Créeme, ese es el proveedor ideal en el que puedes surtir, pues, tu negocio para que, obviamente, te ganes una lanita. Incluso si no tienes negocio, pues, aquí te mandan el presto de mayoreo desde la primera pieza, ¿no? ¿Cómo queda la pieza? Desde la primera pieza ya es mayorea. Te respetamos el presto de mayoreo desde una pieza. Claro, amiguitos. Sin más, ya saben, aquí les voy a dejar sus datos de esto que es papelería. Ya en tanto su WhatsApp para que se pongan en contacto con ellos. Y, pues, sin más, no olviden regalarles el bonito like, suscríbanse y ativen la campanita. Vamos a comenzar. El Mickey. El Mickey, no, no es cierto. Y, bueno, Gloria, por aquí vamos a empezar con un producto súper, súper básico en todo lo que es, pues, la papelería, ¿no? Sí, que vienen siendo las plumas de tinta tipo gel. Ok. En color negro, tenemos color azul. Ahorita lo que nos acaba de llegar la novedad son estas de cristal. Tenemos de garrita, de Mickey, de unicornio. Y solo la tenemos en seis pesos. ¿Cómo crees? O sea, de verdad, por otros lados, pues, yo creo, hasta en triple la andamos encontrando, ¿no? Sí. Sí, la verdad, salen muy, muy bonitas. Y es muy buena porque la tinta es tinta tipo gel. Y estas vienen así. La punta es, este, punta fina. Claro. No se las podemos probar porque, como vieron... ¿Grapas? Porque, como vieron, pues, trae como un segurito en la punta para que, obviamente, vean ustedes que es nuevo, ¿no? Sí. ¿Tienes estos de Sanrio también, que es un clásico? De Sanrio. Este ya nos llegó lo que es por única pieza de las plumas borrables. Ah, ok. Esta la tenemos tanto en tinta azul como negra. Esta, aquí viene en color de la tinta y con la puntita de acá arriba es lo que borras. Bien, entonces, hoy está bien genial, vean. Siete pesos. Siete pesos. Trae a Sanrio y es borrable. Sanrio, Kuromi, Toma Saldido. Qué ganga, exacto. ¿Esta qué onda, en qué cambia? Esa trae un llaverito. Ok. Trae un llaverito, igual es de la familia de Sanrio. Y esa la tenemos en nueve pesos. Esta es la de tinta azul. Excelente. Nueve pesitos. Esta trae como un botoncito. De este lado es la normal, la pluma normal. La retráctil. La retráctil. Y esta la tenemos en cinco pesos. Ok. Tenemos de Hello Kitty, de Kuromi. Vean, hasta de cinco varitos, ¿eh? Sí. ¿Esta qué onda? La de cola de sirena, igual es punto fino. Y esa la tenemos en seis pesos. Igual, vean, ahí está la... Pues como este protector, no sé cómo se llama en sí, pero que identifica que es normal, ¿no? Sí, es como un tipo de tapón para que no se seque ni se derrame la tinta. Y así se den a punto. Vean. Ah, perfecto. Y aquí tienes toda la variedad también de las multicolor. Sí, de todas las retráctil de multicolor. Tenemos tanto como de Kuromi, de Hello Kitty, de BTS. Melody. La tenemos desde diez pesos, once pesos, doce pesos. Excelente. Tenemos con luz. Ah, ¿se debe traer luz también? Ajá. ¿Qué prende el personaje? Sí, prende el muñequito. Ah, vean, qué fashion el asunto, ¿eh? Tenemos esa con luz. Tenemos de multicolor o ya sea de un este... Un solo color. Una sola... Ajá, una sola tinta. Al igual tenemos este que es como de más didáctico, que es como de un este... Es como de un rompecabezas. Un rompecabezas. No manches, ¿cómo crees? Sí, igual llegaron como modelos para niños, que también era lo que más buscaban. ¿Este, once pesos? Once pesos. Ok. Este del pulpo, ¿qué onda? Este es tinta negra igual y trae el pulpito que gira. Está muy genial. Este de las puntillas, ¿es el lápiz, no? El lapicero. El lapicero de puntillas, igual era el más buscado, el que más solicitaban aquí. Y lo tenemos en tan solo cinco pesos. Este era como un clásico, ¿no? De su niñez, ¿a poco, no? El que llevaba este al salón, era como que el fresón, el que traía vara, ¿no? Sí, prácticamente, ¿no? Sí. Y, bueno, este de aquí, ¿qué chau? Son gomitas retráctil, tipo cuter. Se les saca. Tenemos de conejitos y de astronautas en cinco pesos. Así de atraso, te lastimo con mi goma retráctil, ¿no? Ok, hay un montón. Pues sí, de modelos, estilos, amiguitos. Y también aquí abajo tienes estas de... Modelos y colores. Ahí están las retráctil minis. Ajá, son las más chiquitas. Tenemos de ese tamaño, viene un poquito más chiquito. Esta la tenemos la mayoría en ocho pesos o ya sea diez pesos el modelo que sea. Vean, hay desde este que es caballito de mar, aguacatito. Caballito, aguacate. Sí. Animalitos, como pollitos. Ok, vean aquí hay más animalitos. Estos, ¿qué onda? Ah, son barritas. Ok, ositos. Ah, vean estos dinos, están bien chidos. Dinosaurio que parece nopal. De Mickey. Ok, vean también aquí hay Sanrio. O sea, la variedad sí es bien intensa, ¿eh? De toda esta onda. La familia de Sanrio, tenemos de Kuromi. Claro, estos precios, para recordarles, aplican desde la primera pieza. Desde la primera pieza, ya sea una sola pieza, le vale en diez o ocho. Vean. Y estos los tenemos, igual es de los de cristal. Ajá. Estos los tenemos en doce pesos, ya sea la de Garrita o la de Astronom. Perfecto. Como viene de multicolor. La verdad son productos que nos acaban de llegar y son los que más se han estado llevando. Es que sí están bien rifados, muy buen precio. Ya te decía, si quieres hacer negocio o ya tienes una, pues aquí está excelente para que te surtas. Y vean, de este lado hay más modelos, amigos, que igual son, pues, multicolor, aunque ya no son, este, minis, ¿no? Vean, esta incluso trae sello. Es el más grande. Ok. Vean, este es que es de... De... One Piece. Demon, extraño. Demon, exacto. Ya, la neta, ni me lo sé bien, pero vean. Estos están desde diez pesitos, ¿no? Desde diez pesos cualquier tipo de, este, de retráctil de... Ya sea modelo de Lecornio, de Sanrio. Ah, es que hay un montón de modelos. Chequen ustedes, o sea, en realidad, pues, digo... Ah, esta también la del COVID que les gustó muchísimo, ¿no? Sí, la del COVID nos llegó igual esta que trae sello en la parte de arriba. A ver, a ver. Trae, este, un como sellito, como para tipo margen. Ok. Y abajo que trae igual un tapón. ¿Trae sello también? Sí, también esa llegó el de aquí. Ok, vean. Tenemos esta. Oh, la de luz también. También esa de luz les gustó muchísimo, ¿no? Que trae la de luz. Ok. Oh, ya sea la normalita. La normalita, la básica, la primera que salió. La primerita que salió y que no se ha ido todavía. Exacto. Vean, entonces, ¿estas últimas, señor, mismo, costó 10? Este, está en 10, 12 la de luz y la de margen igual es 12. Excelente. Y bueno, también un súper clásico, uno de los más buscados que les gustó muchísimo. Y tal vez sigue vendiendo bastante bien, ¿no, Gloria? Sí, todavía lo buscan demasiado. Su demanda todavía sigue siendo un poquito más alta. Y lo tenemos en diferentes colores, que es el lápiz infinito en 4 pesos. Perfecto. Varios colores, ¿eh? Literal, chequen ustedes. Entonces, pues igual, ese es como la vieja confiable. Ahora sí que se vende bien. Es barato y le pueden ganar chido, ¿no? Sí, sí. Y para la gente que, bueno, se quiere llevar plumas igual por paquetito, vean aquí hay, pues, distintos estilos. Tienes desde, pues, la borrable hasta otras más clásicas, ¿no? Sí, la borrable ya sea de tinta negra, verde, roja, azul, ya sea por paquete. Ok. Vean, es importante mencionar que bajaron los precios. Bajaron los precios. Órale, bien, todos vean para que ya se vayan aplicando, ya les decía. Va a empezar el otro, pues, ciclo escolar. Y todo esto, pues, está seguramente en los primeros lugares ahí de la lista, ¿no? A traer un montón de plumas. Las plumas. Tienen estos de los signos zodiacales. Signos zodiacales. Ok. En 35 pesos. Bien, entonces, vean. Hay muchos modelos, amigos, en sí. Por eso les digo, aquí les voy a dejar el numerito para que puedan checar el catálogo con todo detenimiento. Igual tenemos esta, que es la pluma para celular. La tenemos en 45 pesos el paquete. Ok, vean, ya saben que es la base, para celular, la pluma y, pues, este que es como el, pues, sí, el táctil, ¿no? Para moverle ahí. ¿Y estas qué andan? ¿También son borrables? Sí, esa igual es borrable. Ok. Y esa viene por color. Bien, entonces, vean, también son 12 piezas. ¿En cuánto está el paquetito? En 55. Ah, vean, por acá anda. Sí, entonces, está súper, súper bien. Entonces, para que, pues, aprovechen, ¿eh? La verdad. Tienes por acá toda esta onda de las otras, pues, sí. Las plumas neón. Ok. Por paquete, tanto como de 12, 24, 36, 48 y hasta 60 lo más grande. A ver, esta de 12, ¿en cuánto está? 15 pesos. La de 24. En 30. La de 36. 45. 48. 60. ¿Y la de 60? 75. Ok, vean, está bien, está bien regalado, amigos, porque este ya, pues, es el set como que el más completo, ¿no? Trae desde... Ajá, ese trae desde pastel, neón, metálico y con diamantina. Perfecto. Vean, ahí, para que lleven el set completito y no digan, papá, me faltó este, ¿no? Porque... Un básico. Exacto. Por acá, la engrapadora con su quitagrapas y sus grapitas, ¿no? Sus grapas. Este viene en 19 pesos. Ok. O sea, este está... O este es otro tipo. Este es otro tipo. Ah, ok. 19, esta que estamos viendo aquí. Esta de este lado, es un poco más grande, ¿no? Un poquito más grande, ajá. Vean, esa es la misma. Y esa la tenemos en 22 pesos. Ok. Si quieren una más chica, ¿también la tienes? Y esa es un poquito más chiquita, la tenemos en 17 pesos, igual viene con su cajita de grapas. Ok. Y estas que son, pues, prácticamente como... Kawaii, o más... Ah, no, pero este te incluye, vean, trae grapas, también trae su washington, ¿no? Un washington y su despachador. Y su cajita de grapas. Vean, 25 pesitos. Y la tenemos en 25 pesos la mediana, o 10 pesos la machiquita. Vean que esta de por acá. Pero ya no trae el washington, ¿eh? No. Entonces, hay para que se pongan truchas. Siguiendo nos ya de una vez con todas las engrapadoras, ¿tienes esta de por acá? De tono pastel, igual es este... Engrapadora de tamaño estándar. Esta la tenemos en 15 pesos. Oye, está súper bien, ¿eh? La neta, es una súper ganga. ¿Esta de aquí, qué onda? Es la calculadora de Hello Kitty. Ok. Igual una de las más pedidas. Más pedidas. A ver. Esa la tenemos en 110. Ok, la hora. Y ya viene con todo y sus pilas. Eso está bien. Nos agrada porque, ya sabes, ¿no? Luego la abres así con muchísima ansiedad y dices, no tiene pilas. Y no trae. Oye, ¿y esas qué es portaplumas aquí? Ajá, es como para poner una plumita. Ok. Y así. Viene toda llena de cristales. Exacto. Eso es lo que la hace ver muy, muy, pues sí, llamativa, ¿no? Muy llamativa. Y bueno, esa recuerden, vean, por acá está el precio. 110 pesitos, ¿eh? Está bastante bien. Y es la grande. Es el tamaño grande. Sí. Sí, chéquenla. De hecho, ahora sí que entiendas ahí digitales, toda esa cuestión. No, yo creo que le sale al triple, ¿eh? La neta. Sí. ¿Esto de acá qué anda? Estos son igual los lapiceros de puntilla. Ah, ok. Pero este trae la puntilla que es completa. Igual trae su repuesto de puntillas. Lo tenemos en 13 pesos. Está súper chido. Tienes también este que, pues, es... La pluma cúter. Exacto. Y la pluma pegamento. Ok. Tienes ambas en la edición de San Río, ¿no? De kurome. Ah, cierto, kurome. Sí, cierto, pura kurome. 15 pesitos nada más. En cierre, mira. Súper bien. Y este que es el paquetito de plumas para... Se ve bastante bien para la hoja negra, ¿no? Ajá. Y ese es de la pluma neón. Se puede ocupar tanto como la hoja blanca como la hoja negra. Y la tenemos en 38 pesos. Ok. ¿Esta de aquí? ¿Qué onda? Igual es este pluma metálica. Igual se puede ocupar como para hoja negra o para la blanca. Pues se ve muy chida, ¿eh? La verdad. ¿Este el costo de cuánto es? De 21 pesos. Ah, muy bien. Y tienes... Bueno, estas son como... Como metálicas y las de acá son como neón, ¿no? La neón. Pero, digamos, es básicamente lo mismo, ¿no? Solo cambia el color. Ajá. Vean. Hasta el mismo precio, exacto. Se ven muy, muy padres. Pues igual tenemos en todos los pasteles. Se ven enciendo estos. Ajá. ¿Este de cómo está? Eh... 25 pesitos. Está bastante genial. ¿Este es otro tipo también? Igual es tipo gel. Es igual le puede pintar en la hoja negra como la blanca. La tenemos en 35. Ok. Y tienes esta que también luego la buscan bastante, ¿no? Sí, la blanca y la dorada para hacer las cartitas. Ah, bien que sabe. Ah, anotó. Bien. ¿No es cierto? Sí. ¿25 pesos? 25. ¿No está? O sea, sí, ¿no? Está para que la abran y digan, ah, se esmero, ¿no? Sí. Aunque sea en eso. Le puso detalles. Claro. Dicen por ahí. O la tipo pastel, que la tenemos en presentación de 12 o 6 piezas. Bien. Está bien genial. ¿45 pesos? Ajá. 45 la grande y 25 la chica. Que es esta que está por acá. Sí. Aquí tenemos un paquetito. Sí, no quieren llevarse... Más bien estos son colores. Del color infinito lo tenemos en 120. Con 12 piezas. Pero estos son colores, ¿eh? Ese o tenemos igual el económico, que está en 60 pesos. Ok. ¿También con 12? Con 12 igual. Ok. Bien. Entonces, ¿estos acá qué andan? Ese es pluma. Pluma es de tipo gel y trae sus repuestos. Ajá. O sea, si se te acaba la tinta, le cambias el repuesto. Le cambias el cartuchito y ya. Y ya. Y entonces, vean, este sí hay edición como para niño y niño, ¿no? Sí. Tenemos el modelo de niño, que viene siendo esta y de niño. Ok. Y ese lo tenemos en 40. Perfecto. Este de acá que nos faltaba mostrarles, el washi. El washi table lo tenemos en 8 pesos. Vean, súper barato. De este lado tenemos, pues, otra edición de lápiz infinito, si así lo prefieran, ¿no? Sí, este viene con este, con su repuesto. Ya sabemos que es lápiz infinito, pero que nunca se le acaba la punta. Nunca se desgasta, pero puede pasar que se rompa. Claro. O necesita algo y trae su repuesto. Algo le puede pasar, no sé, a lo mejor que, ya saben, ellos son muy curiosos, ¿no? Que lo meten en un lugar donde no. Sí, o la rompen, exacto, lo muerdan. 12 pesitos. Ya nomás guardan ustedes la puntita y ya tienen otros 4 años, ¿no? Más o menos. Sí, de este lado tenemos la pluma fuente. Esta la tenemos con sus repuestos. La tenemos en 8 pesos, igual nos ha bajado de precio. Ya, está bastante. ¿Viene esta de abajo, qué onda? Es este, la libreta mágica. Ah, edición de Melody. De Melody, esa la tenemos en 15 pesos. Ahí trae su pequeño palillo para que, ya saben, ahora sí que le rasquen un poquito. ¿Tienes este tipo de calculadora? La calculadora económica. Que esta la tenemos en 45, que es la científica. O tenemos esta, que es la clásica, en 40 pesos. Claro, 40. Estas tijeritas, punta roma, ¿no? Ajá, esta trae su protector para la punta. ¿Y este en cuánto anda? A ver, ahorita ya la acá andamos checando. Sí, ven, mientras le muestro otro modelito. Y esta la tenemos en 12 pesos. Vean, está bien fashion. Vean, nada más. Sí, o sea, no, los precios están re buenos para hacer negocios, sinceramente. Ajá. A ver. Miren, estas para los de la primaria, los de la fila. Ok. Tenga ahí su repuesto. Y ya no pasa nada. Perfecto. Chequen ustedes. Y ahí quedó, 12 pesitos nada más. Y, ah, vean nada más. Está bien cool. Ya para que se vea menor así que el set completo, ¿no? De San Rikuromi. Vean. Pompurrin, kitín. Pero quiero que chequen, o sea, trae el, pues sí, como la aplicación está acá, ¿no? Ajá. Bueno, ahorita que la saque para que lo puedan apreciar mejor ya sin la bolsita. De nada más que mono se ve. Está súper padre y es la reglita de 15 centímetros. Y, pues, básicamente están, pues, la mayoría de los personajes que andan ahorita de moda de San Río. Pues sí, My Melody, Sin Amorol, Pompurrin, Kitty, Kuromi. Y, pues, ahí está la variedad. Seguro se te venden. Sí, este lado. El bicolor económico lo tenemos en 12 pesos con 4 piezas. Ya nada más 4 pesos. 12 pesos, o sea, cada uno nos cuesta 3 pesitos. 3 pesos. Qué chévere el asunto. Los clips. Los tenemos desde 6 pesos las tachuelas, la tachuela dorada. Ok. El clip. Toda la variedad de ese tipo de cositas. Este de aquí es un cúter, ¿o qué es? Un cúter tipo conejo. Ajá. Igual este lo ocupan como el escolar, el que puedes llevar. También lo tienes así como en USB, ¿no? En USB. En huesito de perrito. Ah, es que la variedad, mira nada. Es inmensa. El conejito. Y aquí van a encontrar de todo esto. 8 pesitos nada más. ¿Este qué es el pintarrón? Eh, tenemos el marcador para pizarrón desde 12 pesos 4 piezas, que es el más clásico que piden ahorita para los útiles. Claro. Es el que más, este, más se llevan. Sí, es de los primeritos que ven ahí en la lista, ¿no? Sí. Los plomones para el profe. Los plomones para el profe, porque no quiere comprar. Ok, no es cierto. Felicia, profe. No sé. Acabas a su día. O tenemos un USB que son los permanentes. Ok. Al igual los tenemos en 12 pesos. Excelente. Hay de las dos versiones, ahora sí que el que ocupen, elijan, requieran. Tienes esta otra edición, también un precio muy parecido, ¿no? Ajá. Tenemos igual de este, que es otra marca. Y este, igual del de 4 piezas, lo tenemos en 13 pesos. 13 pesos. Tienes uno más económico todavía. Uno más económico, ese es de nosotros. Vean, nada más. Vean, nada más. Porque vean, ahora sí que aquí se aplican lo de es con Tokio, ¿eh? Vean, nada más. Es con todo, literal, papel de allá, de aquí. Y precios bien competitivos. Chequen, 11 pesos nada más. 11 pesos, los 4 piezas. Y la calidad, la verdad, muy buena. Claro. Ah, para que ahí digan, mira, profe. No, bueno, nadie lo tiene ese todavía, ¿eh? Les traemos los marcadores de la popularidad más famosa de TikTok. De YouTube. Ah, también. También de YouTube. Ok, por acá tenemos las perforadoras. Perforadoras de figuritas. Las tenemos en 10 pesos. Ok, vean esta. La grande. 40. No, la chiquita está en 10 y la grande está en 15. En 15. Ah, ok, vean. Las chiquitas son estas de acá abajo. Son las de aquí abajo. Vean, hay mariposa, elefante, estrella. Bueno, varios y... Infinidad. Exacto. Y esta es la grandecita, como ya les mostraba aquí, Gloria. Y también hay varios colores. Vean, este es como una manzana. Estrella. Un osito. Está en fashion, está en fashion. Este, ¿qué es el corrector? El corrector de cinta. El paquetito que más se nos vende. Igual nos acaba de llegar. Y nos llegó en 25 pesos. Excelente, vean nada más. Y tienes esta otra presentación, ya más grandecita, ¿no? Ajá. Esta es de 12 metros. Y esta la tenemos en 7 pesos la piso. No. No, en serio. Amigos, tienen que ir aprovechando, ¿eh? Porque ustedes ya saben que entre más se acerca, pues, ahora sí que la fecha... La temporada. Todo, pues, normalmente sube. Entonces, ahorita chequen nada más los superprecios que aquí Papelería Jan tiene para todos ustedes. Entonces, de este lado también este es un corrector. Corrector de cinta, igual de la familia de Sandrio. Vean. Ahí están, la variedad. Ahí por acá hay otro. Chequen. Ok. Entonces, para que, ya les decía, vayan aprovechando. Y aparte, bueno, también que no se acabe, ¿no? Porque luego se acaba la merca. Y aunque la quieran, pues, ahora sí que tengan el dinero, pues, no hay. Simplemente. Y de este lado. El compás. Lo traemos igual con su puntilla de repuesto. Y este lo tenemos en 10 pesos. Ok. Vean. Acá también. Ya se están poniendo las pilas, ¿eh? Ya, ya. Ya le estamos metiendo. Vean. También es de, pues, papelería Jan. Entonces, está súper refado. 9 pesitos nada más. 9 pesos igual con su repuesto. Exacto. Vean, por eso les decía, los precios están re buenos para, pues, seguir vendiendo, amigos. Seguro haciendo negocio. Sí, por este lado también manejas lo que son los juegos geométricos. Ajá. Juegos geométricos flexibles. Lo tenemos desde 20 pesos. ¿Cómo crees? Me digo no. Sí. Vean, está bastante bien. Literal, dos escuadras, transportador y regla. Y regla. Ok. Tenemos este que está en 15 pesos y ya trae su compás. Su compás. Ok. Pues, ahí está. Para que vayan eligiendo. Sí, o sea, aquí van a encontrar de todo tal cual. Acá tienes las pistolitas de silicón. Ajá. La pistola de silicón que viene desde 19 pesos, que es la de este lado, la más económica. Esta, esta que está aquí. Esta que está negra es la de 19 pesos, ¿eh? Entonces, está también bastante buen precio, ¿sí? Esta es la audición que ya les mostramos en distintos colores. Ese está en el costo de... De 40. 40 pesos. Tenemos variedad de colores igual. Claro, como se les estoy mostrando aquí en pantallita. Y por acá, pues, también tienes este que es el... Pues, ahora sí que el set de tijeras, ¿no? Ajá. Son de figuritas, de zigzag, de diferentes... Sí, tipos de corte. Vean aquí. A ver. Vamos a ver si lo alcanzamos, amigos, a destrabar porque sí está en lo... A ver, me lo agarro bastantito. Chequen. Aquí viene el tipo de corte. Este es como de nubes, óndulas, este... Ay, es que tiene el... Como de picos. Es que aquí sí están como que todos los estilos, literal, ha habido así por haber. Entonces, chequen, vean zigzag. Obviamente es el clásico. Vean este solas. De hecho, aquí viene, vean, rombeado, victoriano, onditas, ondas, encaje. Entonces, está bastante completo. Y esto lo llevé todo el paquete por 145. Está rifado, ¿eh? Y si quieren tijeritas así de forma más individual, también las van a encontrar, ¿no? Sí tenemos esta que es para todo tipo de uso. Ok. En 24 pesos. O una más chiquita, que la tenemos en 20 pesos. Perfecto. Varios colores, vean, por ejemplo, azul, rosa. Está rifado. Sí. Tienes esta que es la... La escolar. ...súper básica, ¿no? Exacto. Y esta la tenemos en 7 pesos, que es la punta rama. Excelente. Vean por acá. Bueno, aquí tenemos varios productos de marca Shelly. Estas son plumas de tela diamantada, ¿no? Ahí no se ve. Ya se las iba a mostrar yo, pero vean, más o menos para que se den una idea. Sí. Estas son 10 piezas y te está costando... 38. Ok. ¿No tienes esta también de por aquí? Que esta ya no trae diamantina, ¿no? No. Esta es la clásica. Ajá. La que igual piden los maestros. Y esta la tenemos en 28. Ok. Bien, entonces, vean, también acá hay otra engrapadora de... Igual, ya les decía, marca Shelly, 25 pesos. Pues hay varios colores en sí. Hay varios colores y modelos. Exacto. Igual todo es tipo de tonal. Perfecto. Por acá tienes, vean este, que es el marcador ahí para las capulinas, ¿no? Ajá. Este es el de tipo, este... Base agua. Ok. Y este lo tenemos en 53 pesos. Excelente. Agrada. La bolsita de sacapuntas también está por aquí. Con 25 piezas. Ajá. Este está en... 21 pesos. Ya, menos del peso le sale la pieza, banda. O sea, es una super ganga. ¿Estas que son ligas? Las liguitas en 12 pesos. Ok. Creo que no tenemos el número de piezas, pero... Son bastantes. Exacto. ¿Esto de aquí? Este es de marcador metálico. Este viene de doble... Doble punta. Ah. Fíjense, es súper bien. La punta sin cel. Ok. Y... La punta tipo bala. Rifa, eh. Rifa. Ese es igual uno que nos acaba de llegar. Y... Su calidad es muy buena. Vean ustedes cómo... Cómo brilla. Obviamente, entre más lo acercas ahí al... A la luz, pues brilla. Un poquito más. Ajá. Son tonos metálicos. Está muy chido. Está muy chido. El paquetito con 12 piezas. ¿En cuánto está ese? Este lo tenemos en 60 pesos. 60 pesitos. Está bastante chévere. Y... Bueno, por acá ya tenemos... Ah, marca textos también de la línea Shelly. Ajá, de la marca Shelly. Estos son 7 marca textos por 43 pesos. Los tenemos en tonalidades pastel. Ok. Ah, tienes hasta el borrador, oye. El borrador igual. De la marca Shelly. Desde 10 pesas, diferentes colores. Ok. Por acá tienes también... Son carayones de cera. Los carayones de cera. Son de un buen tamaño, ¿no? Exacto. Este viene en lápiz de cera. Y... A ver, muestra a hacerlos aquí a la... A la venda, porque yo estoy... ¿Cómo decir? ¿Qué es eso? Este traemos por cajita. Ya tenemos colores surtidos. O de un solo color. Sí, eso va a ver, es para que te deje ahí el 10 y la sombrecita, ¿no? Sí, sí, sí. Igual cero y reprobado. Ándale. Exacto. Así de... Así de bueno y malo puede ser. Y esto lo tenemos, el raquete con 10 piezas en... 98. 98. Exacto. Por acá, vean, está el rojo por mí. También que lo piden bastante. Ese está... Bueno, está así y está combinado, ¿no? Ajá. Lo tenemos en... En uno solo. Con 8 piezas en 28 pesos. O el bicolor. Que trae el color azul. Y el negro igual en 28. Ok. Ah, también está el lápiz dúo. Ajá. Ya está el lápiz dúo igual en 28 pesos. Ok. Está bastante refado, ¿eh? Bastante genial. Y de acá tienes, pues, variedad de lápices. Ajá, este es el lápiz clásico. Este es normal. Ok. Del paquetito con 8 piezas en 25 de cualquiera. Tenemos de caritas, pastel. Este que está por aquí. Tienes el de las tablas también. De las tablas. Este ya cambia el precio. Esos son los colores multicolor. O arco iris también les llegan a ese mismo. Ajá. ¿Sí? Igual multicolor o arco iris. 33. 33. Está este de las... Pues sí, las neón. 37. 37. Perfecto. Tienes acá metálicos también. Son 8 piezas en 33. Sí. Y por acá tienes este tipo de marca Texas, ¿no? Ajá. El marca Texas es de color neón. O ya sea igual en pastel. Lo tenemos en 35. Excelente. Bien. Ah, ya tienes hasta la flauta. ¿También es de la línea Shelly? Sí. La flauta marca Shelly. La tenemos en 31 pesos. Cualquier este color. Ya. Ahí montó. Todos son colores neones. Como que lo de tendencia. Lo que está vendiendo. La regla esta... La regla flexible, esta es la económica y la tenemos en 4 pesos. Excelente. Por aquí tenemos, bueno, dentro de la marca Shelly también colores, ¿no? Sí, los colores de la marca Shelly los tenemos desde las 12 piezas. Ajá. Que está en 43 pesos. Ok. Trae un lápiz dúo y un color... un lápiz de color. Ok. Y el sacapuntas. Y el sacapuntas. Clásico. Ok. Este de 24 piezas. El de 24 igual. Trae su lápiz dúo, su bicolor. Y igual su sacapuntas por 85 pesos. Perfecto. Tienes el de 36 piezas. Que igual, vean, trae dos lápiz dúos gratis, uno rojo y un bicolor. ¿Qué piezas quedó en? 122. 122. Ok. Y también está este de... Bueno, es 24... Y esas... Y cuatro piezas. Pero es bicolor, entonces trae 48 colores. 48 colores. Ok. Vean, 98 pesitos, amigos. Por 98. Bueno, está bastante bien. Este es otro tipo de... Pues sí, también marcadores para pizarrón. No sé, es un marcador permanente. Sí. Ajá. Ok. Bueno, ahí arribita. Vean, aquí está. Por favor, para pizarro. Ahí dice para pizarro. Ok. Y uno de regalo. Exacto. Son 13 piezas en 100 pesitos. 100 pesos. Perfecto. Entonces, vean. Ah, pero acá nos faltaban tijeras. Chequen. Este que es, pues, el clásico paquetito de tres piezas. Está en... 18 pesos. Ok. Este de... El de zigzag, igual de figuras, tres piezas. Está en 25. Ok. Y la otra que parece, pues, como de costurera, ¿no? Algo así. De las costureras. Este está en 15 pesos. Es la más grande. Ok. Está muy barata, ¿es la verdad? Porque está de muy buen tamaño. ¿Tienes esta otra? La tijera económica. Que esta la tenemos desde 5 pesos. Excelente. ¿Y este paquetito? Es igual, lo tenemos en 5 pesos. Que es una punta un poquito más picuda. Claro, es una. Porque ahorita se veían como dos. Es una. Es una pieza. Exacto. Y también está esta de zigzag. ¿También, chico? De una sola pieza se está en 10. Perfecto. Este. Nueve. Igual de punta roma. Y hay varios como, pues, animalitos, ¿eh? Entonces, pues, banda, visítenlos. Tienen muchas cosas súper padres para todos ustedes. ¿Sí? Acá, ¿estos qué son? ¿Borradores? Igual, borradores para pizarrón. Tenemos diferentes figuras. Ya está una estrella, manzana, mariposa. Ok. Chequen. Ah, pero están muy fashion, ¿eh? Muy, muy kawaii. Vean la mariposa por acá. Están rifados. Entonces, pues, igual. Ven, por aquí hay estrellitas. Hay varias piezas. ¿Estos en qué precio están? En 10 pesos igual. Ok. Y, oye, este lado, ¿qué tienes los...? Los planeadores. Ajá. Igual de Kuromi. Tenemos el chiquito que está en 25. Viene con todos sus... Sus semanarios, sus días. Ok. Y este lo tenemos en 25. O al igual tenemos el grande. Que lo tenemos en 30. Ok, vean. Este viene un poquito más grandecito. Pero, amigos, todo... Vean qué fashion viene. O sea, viene súper padre, la verdad. Sí, está de muy buen tamaño. Y, pues, ya saben, para que lleven ahí, se organicen, ¿no? Exacto. Y hay muchísimos, pues, personajes y toda la cuestión. Igual tenemos este... Este es como una tipo mini agenda. Ajá. Tenemos el 17 pesos. Trae todos los meses. Y el igual trae. Ok. Todos estos traen el arillo de metal, ¿no? Sí. Todo trae arillo de metal. Exacto. Para que sepan también eso. Entonces, pues, están rifados, ¿eh? De este lado, pues, tienes todo lo que es... Opa. Opa blanca. ¿Esto es qué anda? Esta la tenemos en 70 pesos. Ok. Es el paquete de con 500 hojas. Igual manejamos lo que es la marca Escribe. Igual la tenemos en 70. Excelente. ¿Son las más características? ¿Mismo porcentaje de blancura? Este... En esa tiene 99% de blancura. Ajá. En la Escribe tenemos la roja, que es 100% blancura. Ok. Y la morada, que este trae un poquito más. Ok. Pero, pues, igual, para que vean, hay bastante, pues, variedad en ese sentido. La clásica, que es el millar de... Bueno, este es 100%. Tenemos por ciento en 30 pesos o al igual el millar de hoja de color en 170. Está por acá, que es este, miren ustedes. Sí, así se llevaron ustedes su paquetito. Entonces, está rifado, va sortido ya en colores. Entonces, está bastante, bastante genial esta parte. Oye, aquí llegamos a una parte que les encanta, ¿no? Este es el área de... De marcatexto. Marcatexto, sí, pues, ya saben. Para que se pongan como la niña de los plumones. Ok. Hay muchos estilos, ¿no? Sí, tenemos desde unicornios, desde dulces, paletas, caramelos, garretas, botellitas. A ver, está... Ah, está bien reparado. A mí me gusta todo esto. Esto es muy práctico, amigos, sinceramente. Sí, cuando empezaron a salir, pues, literalmente uno no sabía ni qué onda con esto, porque, pues, se parecía todo a menos con marcatextos, ¿no? Sí. Entonces, vean, también está este como de garrita. Están padrísimos, sinceramente. Sí, precios muy económicos. 15, 18, 20. Sí, por acá está este de los dulcecitos, el de las garritas. También este está en 18 pesos, ¿no? Ajá. Sí, el de... El de huesito, 20 pesos igual. Ok. ¿Este es un pescadito? Son pescaditos en 18 pesos. Igual es un modelo que nos acaba de llegar. El heladito. Ok, vean. Y las galletitas. Y más. Dicen, por ahí ya estuvo suave y cremas, ¿no? Suave y cremas. Unas suave y cremas en 18 pesos. Nada más. Ah, güey, esto de los personajes, ¿viste? Está súper rifado. Vean, trae como... O sea, los personajes así muy puntual, ¿no? Muy vendidos. Ajá. Está el de... Tanto como para niño, como para niña. Exacto. Está bastante rifado. Sí, 30 pesitos. En 30 pesos. Perfecto. Me agrada bastante. Y de este lado también tienes este de Kuromi. Ajá. De los caramelos. Ok. Igual en 25 pesos. ¿Este qué es de los... Pues... Unes de 17 pesos. Igual tenemos astronauta. Ok. ¿Qué es este que está por aquí? Este de salchichitas, ¿no? El de salchicha. Ok. Bueno, tenemos en 20 pesos. Ah, pero sí es un montón, amigos, de modelos. Vean, 15 pesos. Esto clásico de... ¿Qué es como una...? Cápsula. Exacto. Vean. 18 pesos. Estos que son como los honguitos. O sea... No, hombre. Está bastante... Bastante rifado toda esta cuestión. Entonces, pues igual, si quieres ver todos los modelitos, ahora sí que tienen disponibles, lánzate a ver el catálogo. Sí. Para que, pues, puedas checar todo sin ningún problema. ¿Tienes este también que es de... Como doble punto? Ajá. Este es doble punto, este... Gruesa. Este lo tenemos en 15 pesos. Ok. Ahora vamos acá. Ahora sí que a mostrárselos para que vean más o menos como... Para hacer la prueba. Claro. Viene así. Ok. Son dos puntas gruesas. Puede ser tanto como el trazo delgado doble. Ok. Como el normal. Solamente uno. Ajá. Ok. Vean, está bastante bien. 15 pesitos. Ahora sí que el trío de tres. El trío de tres. Ya. Por aquí está. Exacto. Son dobles. O sea, no son tres, son seis. ¿No? Nada. Ok, 15 pesos. Y vean, aquí está. Ah, este es el borrable. El borrable. Sí. Acá. Seis piezas en 25 pesos. Este también es borrable. Vean, está bien padrísimo. Ese fue igual uno de los primeros que salió. Exacto. Pero se sigue vendiendo bastante bien, ¿eh? Sí. Porque aparte es como que también de los más económicos, ¿no? Ajá. 20 pesos. Vean, con seis piezas. Está bastante refado. Este, ¿qué onda? ¿Es camaleón? Marca Texas Camaleón, que es el que cambia de color. Y... ¿Con el estado de ánimo o con qué? Eso sí no es tristeza. ¿No es camaleón? No. No sé. No sé. Salga el sol y... Imagínense cuando salga uno de esos, ¿no? Hombre. Capacá que van a querer ustedes varios colores, ¿no? Sí. Eh... Es uno de los nuevos, en sí. Ajá. Exacto. A ver, ¿a quién nos va a hacer aquí la prueba? Ve que esto te viene el color y atrasito viene el blanco que es con el que le pasas. Ok. Todos traen igual atrasito sus colores. ¿Al que cambian? Aquí trae todos los... Los... Las mil maneras de hacer. Ok. Eso está tan solo en 25 pesos. Hoy está muy refado, vean. Vean, esta es una edición de... Ahí también... ¿Es de una de anime? No, ¿verdad? Es... No. Creo que lo confundí. Pero, bueno, también son doble punta. Ajá. Entonces está bastante genial. Por 20 pesos. Por 20 pesos, exacto. Vean ustedes. Este que es el de punta cuadrada, dice por aquí. Sí. Este es el de punta triangular. A ver qué punta viene así. Puedes hacer como diferentes trazos. Ya son normal. Uno más delgadito. Doble trazo. Ah, vean. Qué pasión el asunto. Sí, me agrada. Este está en... 32 pesos. 32 pesos. Van. O sea, hay muchos destilos. Vean, por ejemplo, este. También es doble punta. 22. Este es el de garrita. El de garrita igual de doble punta. Lo traemos al 25. El de margen. Este igual era uno de los más novedosos. Y ven así. Viene la puntita. Para hacer cualquier tipo de margen. Ok. Se ve mono, práctico y rápido. Ajá. Cada color trae un... Un trozo diferente, ¿no? Sí. Ok. En 24 me dijiste, ¿verdad? 24 pesos. Se ve de plumín para hacer margen. Ok. Mismo precio. Chequen este que también les encantó, ¿no? Sí. Este es en el marca Texas de cera. Con aroma. Cada color trae un aroma diferente. Este viene así. Es retráctil. Y se saca. Vean. ¿Solo de azul? Sí, solo... Vaya, también se ve bastante padre a la hora del trazo. Chequen ustedes. Y su color igual. O sea, está muy, muy genial. Parece, pues sí, como un crayón. Pero este es de gel. Ajá. Sí. Este es otro... ¿Otro modelo? Que igual es el crayón de... De gel. Ok. Este está en 25 y el que les mostramos... Vaya. Y en 24. Exacto. Sí. Aquí abajito tienes este también de... Esta es otra edición, ¿no? Ajá, de Garrita. Este es otro modelo. En 22 pesos. Sí. Este de aquí... Es igual con aroma. Doble punta. En 20 pesos. No, hombre. Están bien rifados los precios, banda. Vean. Este es igual. Doble punta. 20 pesitos nada más. Este es marca textos con colores neón. Ajá. 25 pesos. Al igual este, ¿no? Sí, con aroma. Igual doble punta. Punta pincel. Y la punta, este... Sin cel. 30 pesito. En 30 pesos. Ok. El de aquí. Este también es doble punta, ¿no? Sí. La mayoría son doble punta. Igual en 30 pesos. Ok. Ya.